Bien, y en el tutorial de hoy vamos a hablar de la diferencia entre las células, los campers, las autocaravanas y las caravanas. Vamos a analizar a fondo la diferencia que hay entre las cuatro cosas para que tengamos una muy buena idea de lo que necesitamos y realmente podamos tomar una decisión correcta sobre nuestra compra. Empecemos por una comparación entre las caravanas, autocaravanas y células. Las caravanas, como sabéis, necesitan un coche para llevarla. Básicamente, si son grandes necesitan ir a un camping y si son pequeñas, en general está prohibido acampar o tener acampada libre y naturalmente no podemos soltarla del coche si estamos de viaje porque corremos el riesgo de que nos la roben. La caravana tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que cuesta mucho menos que una autocaravana y que la podemos llevar al camping y en muchos casos tiene una habitabilidad muy grande y unos espacios bastante amplios. Si queremos viajar ya la cosa se reduce. Hablemos de precios. El precio de una caravana nueva, como ya bien sabéis, es a partir de unos 12-13.000 euros. Partimos de un vehículo de gama baja y de lo más económico posible. Y en general, todas valen de 15.000 euros para arriba. Menos es bastante complicado encontrar una muy buena caravana o buena caravana de calidad mediana. La gama alta cuestan más de 20.000 euros. En autocaravana o camper, como este por ejemplo, en nuevo suelen valer el doble, o sea, menos de 40.000 euros no encontramos una camper nueva. Y autocaravana, pues lo mismo, de 40, 45, 50.000 euros menos, pues no encontramos nada. Y las células, y aquí tenemos unas células, pues para comprar la nueva nos hace falta de 15 a 20, 21.000 euros. Y menos tampoco encontramos nada.